La última vez que tocamos este tema aquí se armó una coñazo Un picho se equivocó y no vimos la pelada Hola canoche no hay otro equivocado aquí en Isabel Pero no quiero que le ha pasado lo mismo Este tema Esa es que había una paja detrás de chiquitos y de ayer La última vez que tocamos este tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!